hola juguerianos como estan estamos en un nuevo video free fire chicos en esta ocasión me aventé una partidita super épica con esta nueva skin de la diosa de la guerra chicos nos fue muy bien y pues tenía unos pues ahora si que unos que me vieron que mate por ahí que pensaron que era hacker porque hasta me reportaron porque hice chicos el bug del video anterior ahí nos quisimos matar a este camarada pero nada más le dimos un headshot de 82 porque la ump pues la verdad no tiene mucho rango mucho de alcance a lo lejos así que no le pudimos hacer mucho y ahí tenemos teníamos a como a un heroico porque al parecer tiene casco de heroico es lo que estaba viendo ahí del de lejitos y teníamos un heroico ahí que nos estaba tratando de dar pa'l piso pa'l lobby pero pues no pudo vamos a verlo chicos vamos a ver que pasa en este en este momento yo la verdad ahí estaba pensando que hacer porque como no tenía arma de larga nada más tenía la ump y la escopeta de larga este la verdad no sabía que hacer pero ahí llegó a salvarme la vida otro enemigo ahí ya está miren chicos y pues como dice boom sniper hay que aprovechar el bug chicos así que vamos a darle y le dimos en la cabeza y pa'l lobby vámonos ahí nos pusimos a lootear agarramos una grosa chicos nos fue bien en ese en ese loot porque yo tenía mi token del tesoro y el otro el otro chavo que mate también traía buen loot así que nos fue muy bien y me fui a curar ahí un poquito porque ya es que ya cuando está uno ahí no te puedes quedar este así a campo libre tienes que irte a curar pero recorte el vídeo chicos dándole las mejoras las mejores este tomas o lo mejor del del vídeo para que no se hiciera tan largo ni tan tedioso ahí me estaba dando casi me dio pa'l piso ese brother estaba de hecho ni lo vi pero después este me di cuenta que estaba en la garita no sé cómo me vio ese vato pero estaba en la garita estaba de camperillo y vamos a ver chicos vamos a ver si lo vemos por ahí vamos a ver ahí nos fuimos a cubrir con la torre está y traté de poner la grosa con la mira pero se veía a lo lejos pero no me lo detectaba la mira y la mirilla así que no supe qué hacer ahí chicos estaba pensando qué hago qué hago pero a final de cuentas terminamos dándole pa'l piso pero un poquito más delanito ahí este queríamos ver si lo logramos ver de nuevo pero no 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 pudimos y tenía ahora sí que el que el miedillo de que de que me fueran a llegar por atrás y pues por ahí llegó un un este un chavo llegó en un carro ahí me estaba disparando todavía parece que si me veía yo la verdad no no lo podía ver bien y ahí llegó un chavo con un carro bueno pasó por lo menos a quitármelo este de encima ya que se llevó toda la atención de él en el en el carro y se paró por ahí yo no sé si lo bajaría pero al parecer si lo bajo a ese a ese chavo y yo aproveché esos chicos que no me estaba viendo para ir a lutear ese men que ya estaba difunto así que dije cómo le haré y traía granadas aturdidoras chicos así que dije bueno granadas cegadoras perdón así que dije bueno pues vamos este a vámonos en silencio vamos agachaditos a ver si le podemos lo podemos cegar y se vuelve loco y se baja o algo así pensé chicos y bueno cuando ya iba me estaban disparando de arriba ahí estaba un men arriba y bueno de hecho hasta mala puntería tenía porque no me pegó ni un tiro pero igual me estaba disparando y ahí el chavo que estaba de campero mató al de arriba entonces dije bueno aquí tengo que aprovechar y fuimos chicos vamos a ver qué que sucede en esto dije ahorita le mando la granada aturdidora otra vez la cegadora y que se baja de la garita en campero chicos dije a este es mío y dije bueno todavía le di chance de correr y ahí le dimos para lobby a este camper y yo chicos y vamos a ver vamos 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 para arriba vamos a lutear un poquillo de ese camper y yo a ver qué traía aparecer traía buenas cosas chicos y miren ya me estaban viendo cinco personas cinco o seis personas fueron las que se quedaron viéndome en toda la partida y miren chicos pensaron que era hacker por este por esto que voy a hacer miren fue el bug anterior que hice en el vídeo anterior chicos así que miren cómo lo hice y desactive el wifi y ahí teníamos un coche ese coche me disparan más adelantito chicos porque me bajaron un buen de sangre como les digo yo estaba haciendo este bug y me salió muy bien me salió bien alcance a llegar lejos miren chicos este bug les sirve más que nada para que cuando ustedes estén en un lugar lejano y quieran llegar a otro puedan llegar sin ningún tipo de problema sin que les bajen este sangre o que los maten en el camino que les disparen a la camioneta en el camino nada más es para eso ese bug es muy fácil de hacer desactivan el wifi y lo vuelven a activar cuando ya quieran estar en un lugar cuando lleguen al lugar que quieren estar ustedes presionan el botón de dejar el vehículo enseguida chicos y activan el wifi lo desactivan es muy fácil nada más que si chicos tienen que ver que no haya gente en el lugar donde estaba su camioneta o su coche tiene que ser en un carro de a fuerzas porque si no pues los matan chicos de nada serviría ese bug pero miren este bug si no sirvió chicos nada más que nos estaban disparando en el lugar donde estábamos porque teníamos el otro coche muy cerca entonces nos estaban disparando chicos entonces más que nada por eso hicimos este bug por eso pensaron que era un hacker ahí tenía todavía estos viéndome ahí se quedaron toda la partida viéndome toda la partida se quedaron viéndome entonces yo creo que pensaron que era un hacker porque me reportaron chicos me reportaron y miren aquí queríamos atropellar a este men que salió ahí y tengo muy mala ahora sí que muy mal manejo y no le pude dar a este men y bueno chicos me reportaron les digo me llegó una notificación al mail de free fire que fui reportado por hacer trampa o algo así pero no alcancé a grabar ese mensaje chicos pero pensaron que era un jacarcillo porque hice el bug miren ahí le aventamos unas granadillas de estas cegadoras y me estaba disparando otro men por atrás pero éste ya estaba muy tocado así que bueno decidí darle pal piso y acabarlo y bueno vamos a ver qué más pasa por aquí chicos porque tenemos uno un men allá al fondo que nos estaba fastidiando nos estaba dando a la camioneta así que dije bueno bueno y miren ahí lo vi que saltó de la casa y dije este es el momento estaba media carretera aprovechamos y palobi así es hermano pues ni modo no se puso vivo chicos vamos a ver ya llevamos cuatro kills en esa partidita faltan muy poquitos faltan seis chicos les digo corte lo corte el vídeo en algunas tomas para para sacar lo más importante chicos porque si no se hubiera hecho el vídeo muy largo como de unos 20 minutos y pues la verdad no así no está chido entonces ahí seguimos lo tirando un poquillo y vamos a esperar a un men que sale por ahí chicos ahí le estaba saludando a todos los que me estaban viendo por eso me reportaron yo creo que porque les dio un poquillo de coraje pero bueno nada de eso no no fueron hacks ni nada fue un solo bug y los bugs no son hacks así que bueno es válido pero cuando te reportan ya no sientes tan tan bonito ahí le dimos para el piso otro men yo ya traía el chaleco al 2 muy bajo pero le alcanzamos a dar palobi a este a este brother y teníamos un men atrás de nosotros chicos ahí corte un poquito esa toma porque duró mucho dure mucho combatiendo con ese men a lo largo así que la corte y decidí ponerle lo más importante y este brother tenía un look excelente chicos traía chaleco al 4 casco al 3 y traía como mil paredes blue chicos traía bastantes miren traía como 50 mil paredes blue y miren los chicos mis mis armas como están de equipadas que harían ustedes con esas armas están súper equipadas y o no chicos y como les digo traía como 50 mil paredes blue así que decidí robarme las casi todas chicos y ahí corte la toma porque les digo duré rato combatiendo con el otro men y allí el otro men se estaba dando con uno de arriba ya nada más quedamos 3 y bueno dije pues aquí hay que aprovechar ahí lo vi que estaba paradito atrás como yo como de un árbol y pues tiro a la cabeza para no para no dejarlo moverse y venía el otro ahí la verdad me manqué un poco porque tardé mucho chicos entonces todavía le dio oportunidad de vivir un ratito más yo hubiera podido acortar mucho esa partida pero ni modo y ese men pensó que no había puesto pared y salió a darme para el piso pero no pudo yo traía como 6 granadas cegadoras y bueno decidí aventarle unas 3 parece que también me aventó una granada pero ni vi dónde pegó no sé si ahí ya lo había cegado chicos o algo porque estaba acá por un lado estaba atrás atrás de mí por un lado miren y bueno ahí decidí acabarlo chicos le dimos un tiro a la cabeza de 111 y con eso fue suficiente para ganar la partida chicos así es nos fue muy bien esa partida y me reportaron como un hacker chicos por el por el bug que hice y les voy a dejar chicos aquí adelantito un suscriptor que se ganó 210 diamantes por participar en mis directos de nismo tv así que vean los chicos un saludo gracias por esos 200 diamantes participa en su canal de nismo tv y gané síganlo en nismo tv y en youtube como el jogger gracias por esos 200 diamantes participa en su canal de nismo tv y gané síganlo en nismo tv y en youtube como el jogger de nismo tv y gané síganlo en nismo tv y gané síganlo en su canal de nismo tv y gané síganlo en su canal de nismo dry